¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Venga la última vez! ¡Venga la última vez! ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! A ver un grito ¡Vamos arriba a Madrid! ¡Aguantamos! 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 ¡Vamos arriba Madrid! ¡Aguantamos! el musical, señoras y señores, os trae fiesta, diversión, señoras y señores, Codino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum, bum, bum! ¡Guerra, Dominique Nassani! ¡Abrazando a Sebastián! ¡Guerra, hey, hey, hey! ¡Guerra, hey, hey! ¡Guerra, hey, hey! ... ... ... ... ... ... ... que hoy va a ser un buen día 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 ¡Gracias! 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 I'm feeling Tuesday, Friday, Thursday Friday, Saturday, Saturday Get, 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 get with us You know what we say Party every day Party every day I'm feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I'm feeling That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night I'm feeling ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso para 40 al musical! La canción de los Black Eyed Peas, eso sí que es un éxito. Y donde están los éxitos, están los 40 principales, la 9.3.9. Ahí están todos los éxitos. Gracias, enhorabuena para ellos, el número uno de la Gran Vía, 40 al musical. Se despide y se va al Teatro Rialto Movistar. Gracias. A la gente del Corte Inglés de nuevo, gracias.